...por la mínima de la Unión Deportiva Lanzarote que continúa su recuperación clasificatoria y ahí ya piensa en metas más ambiciosas. El encuentro fue de claro dominio local, de modo que a los pocos minutos los lanzaroteños a punto estuvieron de adelantarse en el marcador, de no ser por la feliz intervención de un defensor castellonense que, con su cuerpo, evitó que el remate de Francis Santana se colara en su portería. A la media hora de juego, Maciot dispuso de otra gran oportunidad para desnivelar el marcador, pero el guardameta Valero salvó a su equipo de encajar el primer tanto. Al filo del descanso, el castellón se quedó en inferioridad numérica, al ser expulsado Palacios con roja directa. En la reanudación, el lanzarote amplió su dominio ante un rival replegado en su área que se limitó a defender el empate sin apenas crear jugadas de peligro ante el marco de un aburrido Álvaro. El único gol del encuentro vino precedido de este fuerte disparo de Fali que desvió al guardameta Valero. El posterior saque de esquina lo remató Robaina directamente al fondo de las mallas, marcando el gol de la victoria del lanzarote en el minuto 78. Poco después, fue expulsado el defensa Armando, quedando ambos equipos con 10 jugadores sobre el terreno de juego. Con el partido perdido, el técnico visitante buscó a la desesperada el empate, alineando al veterano Salillas que nada pudo hacer por evitar la derrota del castello.